Andale pues, por acá sus amigos los compitas delán, oiga Corrido de mi compa Candelario, oiga, hasta mero arriba, oiga, hasta el cielo Ahí le va viejón, dice El viejón era calmado, pero movía toneladas De colitas de borrego, a mucha gente ayudaba Pero allá por Mexicali, la vida le arrebataban Sindicatura de Himala, por donde él se paseaba Cuando había billetes, la gente se le arrimaba Pero cuando no había, nadie se le acercaba Le gustaban las armas largas, también oírlas tronar También los carros del año, cuando salía a enamorar Se llevó varias damas, hay muchos hijos por ahí De niño él sufrió mucho Pero salió adelante, arriesgándose la vida Y se metió al negocio, donde logró superarse Candelario se dio cuenta Con los amigos que contaba El dos era uno de ellos Y Manuel se llamaba Pero por su mala suerte, años atrás lo mataba Y les encargo a mis hijos, que fueron mi adoración Y a los que me estimaron Me acompañen al panteón Un abrazo a mi familia De este mundo ya me voy